Bueno, y para mañana acá, que se ha tocado, se se trae para las horas, te lo tenemos a ser, ya se ha tocado. No, ya hay poitín, ¿y va a ir a poner? Sí. A último, usted ve, con yo, voy a tener, Te voy a tener, allí. ¿Eres con yo uno más? Sí, uno más. Otra hora más. Otra, para, 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 bueno, a peón, para, 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 justamente, la dejo, cueteo. Va, enrique, vamos, Ma. Saturnino Ramírez Granse y, nuestro, amigo, ¿pátesiste? Néstor Damiagilés. Néstor Damiagilés. Vamos, no, Saturnino, entonces, Néstor, me dijo que, tuyo, a, y viñan de las nelembias pues fue ahí en versión de yo en jambay de ayocado ese ese ¿qué hace? ¿qué hace? ¿de yocando me hace mucho más? ya yo puso no, ya, ya, pues tú va de beta y sobrado solo y te lo voy a decir ajá pues te voy a decir a una surtida la bodega la guillara con la cuenta como esta jamás hace taimando al serje de aquí a un ochentito caja llevará pa delito a va con nata y supe anda y voy a jama de algo labiando un viejo zorro mañero que así nomás no se embroma a ribeño no perdona hay pobán de jeje de coerente jeje de año intentes a la vivo a catuete y cada bicho hoy en el jibuá una fuerte pesadilla te sorprenderá soñando algún borracho cantando algún borracho cantando me pongo a recibir a un bebo que pensa a mí de esa cuenta atrasada con bruma y me leyara de pu a pu perepí a monta a yo me te saco a yo me te saco a yo me te saco a esta andeveja cuevo no soy ningún atrevido lo avisante coche alguna vez quieres coanga aprendeme ya yo muro y lesälto donde va ña nemonge caduete no soy ningún atrevido no soy ningún atrevido lo avisante que se acusara Gracias.